¡Hola Fortunillos! Bueno, antes que nada, perdonad que voy en pijama, pero es que acabo de llegar de trabajar y estoy un poco cansado y... Pero, grabar este vídeo es más importante y, pero bueno, quería ponerme un poco cómodo para la ocasión. No tengo las ropas tan bonitas que se ponen ellos, pero bueno, mi pijama también es bonito. Pero bueno, vamos a ser importante, porque hoy vamos a hablar de la gala de Eurovisión Represento 2017 y voy a hacer, como siempre, un ranking. Pero esta vez no voy a hacer un ranking de concursantes, sino que lo voy a hacer, ya que es una gala especial, de las canciones que han optado este año por intentar que representen a España en Eurovisión. Así que sin más dilación, vamos allá con el ranking de la gala de Eurovisión de OT 2017. Bueno, en último lugar, voy a hacer como en nuestras últimas galas, como ya no hay nominaciones, voy a ir de menos a más para que sea un poco más emocionante. Ya no hay pasarela, así que directamente vamos con el último. En último lugar, y siempre no lo siento en verdad, es que he puesto a Camino, porque creo que es obvio, es una canción muy bonita, de todo lo que tú quieras, frote, a mí me encanta, pero para Eurovisión es un no como una catedral. Así que no voy a decir más, porque la canción, creo que ella habla por sí sola, no es para Eurovisión, punto. En octavo lugar, me sale un poco mal, porque en verdad me gusta, pero tengo que ser un poco objetivo, y he puesto la canción de Amaya. La canción de Amaya es preciosa, Rosalén es una increíble cantautora y compositora, pero esta canción no la veo en Eurovisión. Es muy bonita, pero yo creo que si enviamos esa Eurovisión, me sea mal decirlo, pero creo que en muchos países se dormirían un poco, porque gente que no entiende el idioma y ven a Amaya ahí paradita, pues no sé, creo que le falta un poco de brío. En español suena precioso, pero claro, tienes que entender el idioma, y creo que en Eurovisión se queda un poco pequeña en comparación a otras. Es mi opinión, no me matéis, me encanta Amaya, pero bueno, yo la dejaría ahí. Así que ahí se queda al cantar. En la posición número 7 he puesto El Remedio de Ana Guerra, me parece también un temazo, pero creo que palidece coño, mucho en comparación con su otra canción en dúo, y que creo que es mucho mejor, por eso creo que se queda un poco así. Me sorprendió bastante y va a ser de las últimas que iba a poner, pero al final lo he sabido un poco, porque la gala la verdad es que me gustó bastante, pero creo que hay algunas mejor. En el puesto número 6 he puesto Magia, de Agoney y Miriam. Madre mía, Agoney, ¿por qué te han puesto? Pero si no te pega nada esta canción. A Miriam la verdad es que la verdad, a Miriam le pega, bueno le pega, creo que la ha hecho muy bien y que le pega un poco bastante más que a Agoney, de hecho Miriam se la notaba más metida en el tema. También os digo que esta canción apenas la han podido enseñar y bastante bien que la han hecho, creo que ha sido de hecho de los mejores de la gala, en plan totalmente. Y creo que eso le ha hecho 7000 puntos a la canción, aún así la veo como un descarte de una canción de Tela Baja de Van Gogh, que para escucharla en Spotify es muy bonita, pero como digo con la de María para Provisión. Ahí se queda en el puesto número 6. Vamos con el puesto número 5. En el puesto número 5 he puesto que nos sigan las luces a la fred. A partir de aquí ya empiezan a ser posiciones ya que honrosas, o sea que es complicado. Creo que la canción de la fred es muy guay, o sea es bastante pegadiza incluso diría, pero me pasa un poco como con la mayoría, que no la veo en Eurovisión, pero sí que podría ser una sorpresa, que a lo mejor podría ser agradable, en plan que quizás sí que sorprendería, pero aún así, no sé, tengo mis dudas. Aún así es un temazo para Alfred y creo que debe estar en su disco, porque es para mí. En el puesto número 4 he puesto la de Arde de Aitana, y me voy a explicar. Arde me encanta y me parece una canción preciosa, pero me pasa un poco como la mayoría, y creo que en Eurovisión yo creo, a lo mejor si me equivoco, pero yo creo que no haríamos mucho con esta canción. Más que nada porque hasta que no diga el final es una canción muy lineal, y quizás con la puesta en escena mejoraría más, pero ayer la vi bastante sosa, eso sí, el final es apoteósico y es maravilloso, y por eso creo que ha pasado merecidamente al segundo puesto. Pero se me hace un poco lineal la canción hasta que no llegue al final, por eso creo que la dejaría en el cuarto puesto, pero no por otra cosa, me encanta. El tercer puesto he puesto a Lejos de tu piel, de Miriam, porque creo que de las que han participado en esta gala de Eurovisión, yo creo que era la más eurovisiva. También quizás era el estilo más trillado que hemos llevado en Eurovisión. En fin, que está muy bien, pero no la veo tanto por eso, porque creo que o quedaremos muy mal, o quedaremos bien, pero no para ganar ni nada. Eso sí, Miriam lo ha hecho muy bien, pero bueno, yo la dejo en el tercer puesto, que la verdad es que me sorprende mucho en el directo. El segundo puesto, he puesto Lo Malo. Me ha sorprendido gratamente porque a mí ese estilo de Real Draft no me gusta en nada, pero admito que, aunque no me gusta la canción, él es súper mega pegadiza, y también admito que en Eurovisión yo creo que habría hecho un buen papel de haber llevado esta canción, porque es un estilo que nunca se ha enviado en Eurovisión, creo, y sorprendería mucho, imagínate lo que hizo el Despacito, si llevamos Lo Malo, que también es pegadiza, yo creo que podemos petarlo. Aún así, bueno, estoy contento en parte de que haya quedado segunda, porque mi canción favorita de este certamen era tu canción, de Amaya y Alfredo, de Amaya, es que es tan mágica y es tan real todo lo que ves en esa actuación, que me parece increíble el jefe que se han llevado por parte de los que defendían Lo Malo solo porque no ha ganado Lo Malo, o sea, tienes que haceros lo mirado, porque creo que todos se merecen en Eurovisión, y vaya la que vaya, tenemos que apoyar la muerte, que para eso es la canción que representa nuestro país, es que me parece increíble lo que estamos haciendo a veces, de verdad. Mucha gente será la que habrá apoyado, o habrá quedado en plan encantada con lo que han cantado en el que se llama Yashito Festar, o sea, ahora son los que se meten a muerte con ellos. Lo que sí diría es que estoy muy orgulloso de que sea la canción que nos represente, y quede bien o malo y estaré contento porque sé que lo van a hacer bien, y al menos delante Europa no va a ser un ridículo como fue la edición anterior. Así que nada, este es mi ranking, y espero que os haya gustado, a la hora que ver las cosas en escena, porque aún hay mucho que arreglar, y yo sé que va a estar mucho mejor para la gran Eurovisión. Y nada, este es el top, y espero que os haya gustado, comentad aquí qué opináis vosotros de la canción que nos representa, cuál os haya gustado el top y todo eso. Y nada, suscribíos, dadle a like si os ha gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo, que ya sea la gala final de ¡No quiero! ¡Que haré el lunes si no yo te ahora! En fin, nos vemos en la siguiente gala. ¡Hasta luego! ¡Gracias!